Janely Rosas, la flor de Texas. Tengo 16 años y nací aquí en Houston, Texas. Yo vivo con mis papás, mi hermano mayor y mis dos hermanitas. Todos vimos una trailer rentada que está a 30 minutos de la ciudad de Houston, Texas. Yo quiero comprarle su propia casa a mis papás. Y por eso vine a Tengo Talento, mucho talento, para ver si con mi voz puedo lograr ese gran sueño. Yo le debo todo a mi familia. Mi papá trabaja muy duro en la construcción para que no nos falte nada. Y mi mamá no nos deja de cuidar ni un solo segundo. Esta noche voy a cantar con el alma para llegar a la semifinal y estar más cerca de la casa de mis niños. Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Se le fue y la agarró Y se le iba y la agarró Y que la pesca Y que como los de la charrería Cantas muy bonito pero se te fue la pista El que la critique se la va a ver conmigo Yo no te critico La voz que tienes La interpretación Tienes un timbre bien padre Pero pues tú sabes que fallaste ¿Cómo te sientes Que ya vas a quedar eliminada por un error? No No quedas eliminada por un error Puede ser Este Ni modo Ya es un error Así era Pues Por lo pronto una pintada al tráiler La casa para después Tú tienes talento Fuerte ¿Qué? Me equivoqué Yo te tengo mucha fe Y eres de mis favoritas Digo si de algo te sirve mi muñeca linda Digo si de algo te sirve mi muñeca linda Digo si de algo te sirve mi muñeca linda